En este vídeo aprenderás a utilizar la herramienta ProCatter. Dentro del menú desplegable del panel crear hay un conjunto de objetos llamados Compound Objects. Se llaman así porque son el resultado de la interacción de dos o más objetos. Algunos de ellos no los vamos a ver porque con el tiempo han ido apareciendo herramientas nuevas que los han dejado un poco obsoletos. Como por ejemplo Conform, que lo tienes en el panel Freeform del Ribbon, o Scatter que lo puedes solucionar con Object Paint. Pero ojo, con esto no quiero decir que no haya alguna situación en la que pueda ser interesante utilizarlos. Si estás interesado puedes consultar la ayuda o el manual del curso donde encontrarás toda la información sobre Compound Objects. Uno de los que sí vamos a ver es ProCatter. ProCatter es una herramienta que te va a permitir, por ejemplo, fragmentar objetos de una forma muy sencilla y totalmente manual. La ventaja es que puedes decidir con exactitud por dónde van a ir los cortes de modo que tienes un mayor control. También existen scripts para fragmentar objetos de forma automática, pero el resultado es menos controlable. Si vas a Script Spot y buscas el término Fracture, aparecerán un buen número de scripts para fragmentar objetos. Te recomiendo que pruebes este, Fracture Voronoi. Y también te recomiendo que lo utilices siempre y cuando no sea necesario definir exactamente por dónde tienen que ir los cortes de la fractura. Aunque lo ideal es una combinación de ambos métodos. Para ver cómo usar ProCatter tengo este monolito que vamos a fragmentar. Para fragmentarlo necesitarás objetos que definen por dónde van a ir los cortes. Estos objetos, que llamaremos Catter Objects, pueden ser planos, por ejemplo. En el menú desplegable del panel Crear vuelve a Primitivas Estándar y crea un plano. Asegúrate de que sea lo suficientemente grande como para que sobre bastante plano alrededor del objeto que vas a cortar. En este caso el monolito. Así puede estar bien. Ahora mueve el plano hasta el lugar exacto donde quieres que se realice el corte. También puedes rotarlo. Supongamos que quieres realizar el corte justo en este punto. Ok, ahora supongamos que necesitas realizar varios cortes. Puedes hacer una copia de este plano, moverlo a otra posición y rotarlo. Puedes crear todos los Catter Objects que necesites. Vamos a suponer para este ejemplo que con estos dos es suficiente. Con uno de los planos seleccionados, ve al menú del panel Crear y selecciona Campo en Objects y a continuación ProCatter. Para definir qué objetos son los que cortan, haz clic en el botón Pick Catter Objects y a continuación en el otro plano. Para definir el objeto que va a ser cortado, haz clic en el botón Pick Stock Objects y a continuación en la caja. Seguramente esto no es lo que esperabas, pero sí es lo que le hemos dicho a 3D Studio Max que haga. Para entender lo que ha pasado, fíjate en el rollout Catter Parameters. Dentro del grupo Cutting Options está la clave. La opción marcada es Stock Outside Cutter, es decir, lo que está fuera de los objetos cortantes. En este caso, los planos. Al tratarse de planos que no tienen interior, 3D Studio Max entiende que tiene que eliminar lo que está debajo del plano, que es la parte que se encuentra en el lado contrario al que apuntan las normales del plano. Para comprobarlo, haz lo siguiente. Primero, haz Control Z para deshacer este corte y a continuación desactiva Stock Outside Cutter y activa Stock Inside Cutter. Como todavía está activo el botón Pick Stock Objects, haz clic en la caja. ¿Ves lo que ocurre? Ahora 3D Studio Max conserva la parte que se encuentra debajo de los planos. Vuelve a hacer Control Z y ahora marca las dos opciones, Stock Inside Cutter y Stock Outside Cutter. Con estas dos opciones activas, vuelve a seleccionar la caja como Stock Object. Ahora tienes las dos partes, la de dentro y la de fuera, cortadas. Para separarlas, tendrías que convertir Additable Poly e ir al modo subobjeto Element. Pero tranquilo, no es necesario. Vuelve a hacer Control Z. Para ahorrarte el trabajo de separar cada uno de los fragmentos en objetos independientes, tienes estas dos opciones. Auto Extract Mesh y Explode by Elements. Auto Extract Mesh te permite conservar los objetos de corte. Y Explode by Elements separa cada fragmento en un objeto independiente. Esta segunda es la que nos interesa, pero solo funciona cuando la primera Auto Extract Mesh está activa. Así que, para fragmentar un objeto, recuerda que tienes que activar cuatro opciones. Auto Extract Mesh, Explode by Elements, Stock Outside Cutter y Stock Inside Cutter. Ahora, con estas cuatro opciones activadas, vuelve a seleccionar la caja como Stock Object. Tendrás que mover a un lado los planos para ver mejor el resultado. Lo que obtienes son cuatro objetos, cuatro fragmentos del monolito original. 3StudioMax les ha dado a cada uno colores diferentes para que puedas distinguirlos con un solo golpe de vista. Ok, vamos a complicarlo un poco, pero no demasiado. Borra todos estos objetos que ya no van a ser necesarios. Supongamos que tenemos una columna que queremos destruir, o un muro, o el objeto que prefieras. Crea un cilindro para representar lo que podría ser la columna de un antiguo templo. En 3D, para poder destruir algo, primero hay que crear los fragmentos. Esta es una de las cosas que puedes hacer con ProCutter. Crea un plano. Recuerda que tiene que ser lo suficientemente grande como para que sobre plano alrededor de la columna. Piensa que la geometría de este plano va a pasar a formar parte de la geometría de los fragmentos. Por lo tanto, definiendo la geometría del plano, puedes definir cómo va a ser la geometría de los fragmentos en la parte interior de la columna. Para ver esto, claramente aumenta la densidad de la geometría del plano. Puedes ponerle, por ejemplo, 48 por 48 segmentos. Así creo que podría estar bien. Vamos a echar un vistazo. Sí, será suficiente. Para hacerlo todavía más interesante, aplica un modificador Noise a este plano. Ve a la lista de modificadores y selecciona el modificador. Tendrás que aumentar los parámetros Strength y disminuir el parámetro Scale. Las cantidades dependerán de la escala en la que te estés moviendo. Para practicar con este ejemplo, intenta conseguir algo parecido a lo que ves en pantalla. Vamos a ver qué tal. Bueno, puede que esté bien, pero quizás sea demasiado. Haz clic en Fractal para probar. Y yo creo que habría que bajar un poco, o mejor dicho, subir la escala para suavizarlo un poco. Más o menos por aquí. Sí, creo que así no. Así es demasiado. Pero por aquí podría estar bien. Ok. Con esto conseguirás crear todo este detalle en las fracturas. Es decir, no serán completamente lisas. Ahora puedes mover el plano hasta el punto donde quieres que se realice el corte. Haz copia de este plano. Mueve la copia hasta otro punto de corte. Y rótala si es necesario. Voy a rotar esta copia para crear algo de interés. Y voy a seguir haciendo copias, rotándolas y moviéndolas a lo largo de la columna. Voy a seleccionar dos y hacer dos copias a la vez para ir más rápido. Voy a rotar estas dos todavía más. Y también en Z. Así. Ok. Así más o menos podría estar bien. Pero voy a hacer una más. Aquí. Hago copia. Ok. Esta también la voy a rotar en Z. Así más o menos por aquí. Así puede estar bien. Voy a echar un vistazo. Bueno, con esto puede ser suficiente. Aunque voy a coger este plano y lo voy a subir a la parte de arriba. Aquí. Muy bien. Con el plano seleccionado ya sabes lo que tienes que hacer. Ve a Compound Objects y activa Pro Cutter. Haz clic en Pick Cutter Objects y selecciona todos los planos. Este, este, este. Este también. Y creo que falta solamente uno. Este. ¿Están todos? Sí. No olvides activar las cuatro opciones. Auto Extract Match, Explode by Elements, Stock Outside y Stock Inside. Haz clic en Pick Stock Objects y en la columna. Cuando 3D Studio Max termine de hacer cálculos, mueve a un lado los planos y podrás ver la columna fragmentada. Selecciona uno de los fragmentos y podrás ver que en el interior tiene el ruido que has aplicado al plano. Esto te dará un nivel más de realismo en muchos casos. Ok. Si te fijas en la parte interior de los otros fragmentos, podrás ver que el ruido coincide exactamente. Muy bien. Pues ya tendrías tu columna preparada para una escena de destrucción. ¿Sí? Sí.